Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no sería así a nadie Tú la tienes que pagar María Luisa Y tu deuda allí a la sabe Tú la tienes que pagar vida mía Eso no sería así a nadie Tú me enseñaste a querer Y dar a un vida en vez de poder Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no sería así a nadie Tú la tienes que pagar vida mía Y tu deuda allí a la sabe Yo te amo con gran tenidio Compatía desenfrenada Tú te reías de mi martirio Te reías de mi martirio Ay sin importarte nada Tú me enseñaste a querer Para olvidarme después Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no sería así a nadie Esto no sería así a nadie El gran daño que me hiciste Esto no sería así a nadie Nunca puedo abandonar yo Esto no sería así a nadie Tú jugaste para ti Eso no sería así a nadie El buen que compra barato Eso no sería así a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Juancito Pirate me lo digo Eso no se le hace a nadie Que no me acerque a esa mujer Eso no se le hace a nadie Y yo nunca voy bien a creer Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie No se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Fuera de mi vida condenada Eso no se le hace a nadie Eso no se le hace a nadie Pa' que te la mentira se engañe a la bandera Eso no se le hace a nadie ¡Lleva, lleva! ¡Uh! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! No se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, eso no se le hace a nadie Con pasión desenfrenada, eso no se le hace a nadie Yo te amé de querida, oye mira mujer, eso no se le hace a nadie Y me pagaste con traición, eso no se le hace a nadie Tú la tienes que pagar, eso no se le hace a nadie Yo te amé de querida, eso no se le hace a nadie Oye mira que tú, 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 tú Tú vas a llorar mujer, eso no se le hace a nadie